Saludos amigos, mi nombre es la doctora Johanna Frey de la clínica Back to the Garden y les tengo una noticia. Ya nos están fumigando aquí en Puerto Rico con el Nailed. Ya está sucediendo. ¿De qué estoy hablando? Señoras y señores, últimamente ha habido un tumulto, ¿verdad? Mucho bullicio en las redes sociales, en la televisión, de que van a venir a fumigarnos por lo del Zika, con este producto llamado Nailed, que es un órgano fosfato, es un pesticida que es muy nocivo. Ahora, la pregunta es, ¿esto es algo nuevo? No. Desde el 1950, nosotros nos están fumigando aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Primero eran unos químicos a base de arsénico, luego nos movimos a unos órganos clorados, ahora estamos en los órganos fosfatos y ahora estamos desarrollando compuestos piretrinos y todos estos químicos se utilizan en abundancia, es algo bien común. Inclusive, lo hacen de manera local. Aquí en Aguadilla fumigan, pues para controlar la plaga de mosquitos que existe, con los mismos tipos de químicos. Y usted en su casa probablemente los está usando igualmente. Cuando usted fumiga su casa o utiliza cloro, estales, todos esos químicos están llenos de estos órganos clorados, órganos fosfatos que son nocivos para la salud. Estos químicos son detrimentales, eso es cierto. Y crean disrupciones en nuestro síndrome endocrino, y crean neurotoxinas, y son carcinógenos. Pero nosotros quisimos investigar porque sabemos que esa no es la causa de las muertes y enfermedades en Puerto Rico y en Estados Unidos. Investigando, nos dimos cuenta que las primeras cinco causas de muerte, que ya las conocemos muy bien aquí en Back to the Garden, no tienen nada que ver con estos químicos en cuestión de inhalación, ¿verdad? Tienen que ver con otros factores, con los factores de alimentación. Y les voy a explicar en detalle cómo esto funciona. Alrededor de un millón de libras de Nailed se fumigan al año, hace muchos años atrás, y cada año va incrementando esta dosis. Y les voy a explicar por qué. Existen muchas plagas que se desarrollan por la cantidad de industrias ganaderas que existe aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y pues tienen que estar constantemente cambiando los químicos, ¿verdad? Porque estos insectos se convierten más resistentes a los químicos anteriores. Pero la pregunta es, ¿por qué la alimentación? ¿verdad? Y les voy a decir, es bien fácil. Estos químicos nocivos, órganos fosfatos, lo que es el Nailed, entre otros, les encanta, les atrae acumularse las grasas, los tejidos grasos de los organismos. Nosotros los humanos estamos en el tope de la cadena alimenticia. Y cuando no hacemos, estamos consumiendo la leche materna, ¿verdad? Muchos de nosotros. Y luego hacemos una transición, una alimentación basada en productos animales. Ustedes dicen, yo como vegetales y frutas. Pero la mayoría de la población estadísticamente está probado que se consume la mayoría de sus calorías de productos animales, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuáles son los animales más altos en grasa del planeta Tierra? Los productos animales. La leche, los huevos, los productos lácteos. El pollo, el cerdo, la vaca. Todos estos animales, el pescado, son los más altos en grasa. Y estos componentes químicos se habitan, se acumulan en estos tejidos grasos. Y usted después se los está consumiendo y usted también los acumula, ¿verdad? Y si usted todo eso es sobrepeso, más está acumulando estos tipos de químicos. Y les voy a explicar, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en la Tierra entera, 45% de nuestra Tierra en el planeta está cubierta de la industria ganadera. O sea, casi la mitad de nuestra Tierra en este planeta está cubierta de animales. ¿Y por qué? Por la necesidad que existe el consumo incesante del consumo de estos productos. Y para poder alimentar todos estos animales, tenemos que crecer cantidades masivas de plantas, ¿verdad? Y vegetales para poder alimentar estos animales. Y ellos pues fumigan todas estas plantas, estos cultivos, para crear un control y poder alimentarlos a ellos. Así que lo que les estamos diciendo, ¿verdad? Y esto la CDC lo tiene bien claro. Si las primeras cinco causas de muerte, ¿verdad? Que miles y miles de personas mueren al día, no es la fumigación, sino es lo que estamos alimentándonos. Y cuando nos estamos alimentando de estos productos, estamos consumiendo los pesticidas. Pues entonces, deje de consumir estos productos o disminúyalos al máximo. Y usted entonces está tomando riendas de su salud, de lo que realmente le va a dar efectividad a prevenir al consumir estos químicos. Imagínese que se hicieron unas investigaciones científicas donde quisieron establecer cuáles son las poblaciones que tienen más de estos químicos ambientales, de lo que estamos hablando. Y que encontraron que las personas con los niveles más altos de químicos en el cuerpo, estos químicos ambientales, ¿sabes quiénes eran? Las personas que producen, que comen, consumen una dieta alta en productos animales. Pero encontraron que hay ciertas personas que no tienen casi nada, insignificantes niveles de químicos. ¿Y quiénes eran? Las personas con una alimentación basada en plantas, con mínimo consumo de productos animales. Ahora, ya sabemos cómo disminuir realmente estos químicos de nuestro cuerpo, de nuestros niños. Ahora, vamos a dejar de apoyar la fumigación. ¿Y cómo lo hacemos efectivamente? Dejando de apoyar las industrias ganaderas. Porque la razón por la cual estas fumigaciones se llevan a cabo es por la cantidad de animales que existe, ¿verdad? Y todas las plagas que se están produciendo tienen que remeterlas, tienen que controlarlas. Su método de controlar es por fumigación. Así que cuando eliminamos o disminuimos el apoyar estos productos animales, también estamos disminuyendo la fumigación que van a tener que llevar a cabo. Y usted está más sano que nunca. Lo vemos en los estudios clínicos, lo vemos en nuestra oficina. Así que espero que esta información les haya gustado. Lo que queremos traerles es la fuente, sacar la raíz real del problema y no inmiscuirnos con lo que nos quieren distraer. Porque ahí no está la solución. La solución está en lo que estamos alimentándonos y lo que estamos apoyando. Bueno, amigos, espero que esto les haya ayudado, que les traiga un poco de claridad. Y hasta pronto.